¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHobby y continuamos con la beta de Plants vs Zombies Más chicos, continuamos con esta beta que la verdad no me impresionó mucho pero me decepciono que hayan cambiado lo que son las plantas y los zombies de lo que es el panel de juego, ¿vale? Os lo cuento, seguimos teniendo el modo historia seguimos completando cositas, consiguiendo solos para avanzar en la historia y hoy hemos llegado o estamos en el rancho, el primer episodio lo dejaré por ahí para que lo veáis ya daré mi opinión cuando termine la beta por completo para que sepáis lo que opino del juego lo que me parece y tal, recordad que tenéis una encuesta aquí arribita chicos en el survey este de aquí para rellenarla si queréis que esto siga avanzando, ¿vale? ¿Sigue estando bien el Plants vs Zombies? Sí, pero no es un Plants vs Zombies ya sabéis que antes era Zombie Match, ahora es Plants vs Zombies Match o sea que me prefería el Zombie Match, ¿eh? como nombre, por eso sigo teniendo esta skin puesta aquí que me encanta, pero bueno, vamos a continuar, lo que tenemos que hacer ahora es carne y your friends, ok vamos a ver, vamos a ver tenemos muchísimas variantes que me recuerdan muchísimo ya sabéis a lo que es el juego original del Candy Crush básicamente tenemos que destruir gelatina, hay cajas que imitan el chocolate del Candy Crush, muchísimas cosas que referencias y se parecen pero bueno, tampoco hacen un juego distraído lo que te decía, echo de mero de los Zombies por aquí, está muy bien que tengamos los movimientos y tal se lo han currado un poquito, seguramente estos sean potenciadores que podremos usar, pero me decepciona que hayan cambiado así todo el juego, ¿vale? esta me la llevo aquí abajo porque así, mirad todo lo que acabo de hacer en un momentito y ahora con eso, con eso, lo que me interesa hacer es esto, ¿vale? si puede ser, juntar ahí justamente cuatro y... no, no sé si me interesa mucho hacer esto, pero bueno vale, ahora aquí arriba, como veis, tenemos otros potenciadores no tendría que haberlo juntado con el de arriba la he liado yo solito vale, he dicho esto, tenemos por aquí Nachos, tenemos muchas cosas por juntar, ¿eh? tenemos pocos movimientos recordarlo porque eso sí que es cierto, luego se me olvida a mí reventamos por aquí y aquí, por ejemplo, ¿en serio? ¿veis lo que os digo? no me deja juntar hay algunas que no me deja juntar ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver, ¿por qué no me dejas hacer estos movimientos, eh? mirad, no me deja, ¿eh? ya sé que está en beta, pero eso me fastidia bastante vale, ¿y ahora qué? me cargo este me cargo este perfecto, muy bien ¿me vas a dejar cargarme ya esto? ahí sí que me lo dejas, ¿eh? puff, ¿cómo me puedo cargar ya algo que está muy arriba y evidentemente no me va a dejar romperlo? vale, creo que tengo una idea, ¿eh? bueno, ya no la tengo puedo hacer así puedo hacer así ojito decirme que se va a ir ahí está, justamente a la gelatina perfecto bien, nos sobran tres movimientos como veis el juego sigue siendo prácticamente igual que cuando era creo que necesitamos dos soles mínimo para poder continuar, ¿no? que siempre se me olvida ah, no, pues mira podemos añadir el sol ya ves lo que pasa ahora en la historia hemos desbloqueado lo que es la entrada vamos a... vemos al zombie bruja al pollo ese macabro dice, el zombie chicken es hora de comer, ¿vale? o sea, sé que va a comer una gallina que es lo peor, ¿eh? eh, este humano tiene un cerebro no sé qué es trick pero supongo que es muy rico necesitamos dos soles para pelear cash in practical magic ok para intentar que no os coma la maldita gallina básicamente, chicos aunque no os ponga esa y mirad oh, ¿qué pasa cuando juntamos dos? ah, pues pensaba que iba a ser más espectacular la verdad ha sido decepcionante muy decepcionante eh, no es broma vale, he dicho esto oh, esta va a ser buenísima esta, esta es que va a ser buenísima ¿qué queréis que os diga? vale, juntamos por aquí ojito a esta perfecto nos están saliendo buenos combos por suerte, eh no por otra cosa ¿qué más? ¿qué más? rompemos esa caja de ahí ojito a esta se va a ir aquí abajo muy buena, eh muy buena esa ha sido genial vale, juntamos aquí para tener otra y nos vamos volando a ver si consigue ahí está justamente lo ha puesto en un buen sitio, eh mirad atentos a esto wow acaba de reventar esto como si no mañana que gustazo, eh vale, no os queda mucho esta reventaría esta parte y esto de aquí reventaría las cajas faltantes completamos el nivel la verdad es que los niveles no son muy complicados, ¿vale? lo bueno que me gusta de esto es que puedes skipear y continuar hacia adelante vamos otra vez a por otro más que creo que nos hace falta el sol más nivel número 13 lo bueno de esto es que no sé si esto le conviene muchísimo a la saga de Plan vs. Zombies, eh porque esto ya difiere mucho de lo que era Plan vs. Zombies ya que era básicamente un Tower Defense y y no podía engañar estuvo muy bien cuando sacaron los los Garden Warfare pero esto estos chicos ya se alejan un poquito de lo que es Plan vs. Zombies original creo que incluso demasiado, eh vale, por aquí podemos mezclar esto vale cuando paren ya pararán perfecto ahí está esto ha sido un muy buen movimiento ha sido un muy buen movimiento, eh juntamos esto quería evitar que explotara la verdad pero ya explotado ya la cagaste básicamente vamos a cargarnos esto a ver si aparece algo bueno podemos juntar aquí y juntar aquí buenas combos buenas combos estas vale ¿qué más podemos juntar aquí? vale podemos hacer otra vez lo mismo nos podemos cargar los azules o las gotitas creo que son gotitas no sé cómo llamar esas cosas pero bueno y hemos ganado perfecto y nos sobran bastantes, eh lo malo es que aquí no te encuentran los puntos solo te dan directamente monedas y ya está vale vale perfecto que así vamos a detener mis monedas a lo tonto perfecto dice usamos esto aparece una nuez nos cargamos ahí evidentemente la gallina y aparece otro zombie aquí distinto, eh dice un duelo mágico not igual cual buff vale esto se lo está inventando vale, lo sepáis damos un poquito de leche de frontadies vale, vale, vale esto ya es demasiado complicado para mí ¿qué tenemos que hacer ahora? practicar y mom en jumbo no sé qué carajo es mom jumbo pero bueno vamos para allá 40 tacos o sea que vamos a emitir algo nuevo aquí aquí hay algo nuevo ¿vale? encontramos los tacos encontramos los tacos y eso es bueno vale food delivery taco brick ok eh la siguiente partida los tacos purple comete los tacos ¿y cómo nos comemos los tacos? esto sí que es nuevo ¿veis? esto sí que es algo añadido que no lo he visto en otro juego y me gusta supongo que cuanto más golpes alrededor más consiguen ¿no? vale creo que sí creo que sí creo que eso justamente lo que quieren que hagamos vale perfecto creo que si rompemos los rojos puede ser una buena idea ¿veis? hemos acabado con uno de los rojos aquí vamos a sacar uno de estos bueno con uno de los rojos no con una bandeja de tacos ya hemos acabado ahora con las cuatro oye pues esto es distinto pero no está mal ¿vale? hemos encontrado un sol vamos al siguiente nivel creo que los niveles se irán como como complicando un poquito más ¿vale? os lo digo así creo que se irán complicando no mucho pero algo así eh nivel bueno nivel número 15 vale ahora que tenemos que ir a por los tacos pero está un poquito más complicado por lo que estoy viendo ostras tú atentos eh no me fastidiaron la trampita bueno la trampita ya me entendéis no me conviene usar esto todavía a ver podemos juntar cuatro ahí también ahí si me deja juntarlos cuando le interesa si me deja juntarlos cuando no no eh atentos a esto wow ha reventado ahí perfecto ojito esta eh ojito esta a ver me gustaría me gustaría poder juntar algo útil no os voy a engañar ¿vale? algo que fuera eh buenísimo pero es que estoy viendo que no me va a dejar juntar nada salimos ahí tres voy a romper no 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 quiero seguir así voy a romper lo rojo ¿vale? creo que va a ser lo más útil porque en verdad ahora mismo estoy perdiendo mucho el tiempo y ahí está perfecto ¿veis? seguimos rompiendo aquí ahí está justo más aquí aún nos llevamos a este ojito con esta eh ojito con esta pues que gustazo eh yo pensaba que iba a ser más doloroso que íbamos a romper algo más nos quedan tres movimientos chicos hemos perdido muchos movimientos y lo que se trataría aquí es de intentar reventar eh todo pero estoy viendo que va a ser imposible hemos perdido eh os lo digo yo hemos perdido no se puede reiniciar aquí porque no hay ningún botón supongo que directamente reinicias y ya está pero estaría muy bien un botón para reiniciar eh yo creo que le hace falta eso a este juego por lo menos en esta parte vale hay que destruir las cajas y los taquitos chicos así que ahora nos centramos en hacerlo todo lo más rápido posible ¿vale? el resto da igual os lo digo así de claro eh no quiero hacer esto esto lo juntamos aquí rompemos caja ¿por qué? porque si no va a ser imposible poder hacer este nivel creo yo ahí está perfecto eh juntamos de estas a veces así sí justamente perfecto rompemos aquí en cuanto nos vayamos quitando las cosas de en medio ganamos eh os lo digo yo vale ahí está esto va a ser una dura decisión pero bueno esa buenísima esa buenísima nos quitamos ese taquito de en medio vamos a ver con los movimientos que tenemos cómo podemos juntarlo vamos a intentar que esto baja al máximo ahí está esa ha sido muy buena vale volvemos a hacerlo ahora ahí podría haber juntado lo sé pero me interesa más que que vayan reventándose por sí solas las cosas vale por ejemplo aquí tenemos esta combinación luego esta y ahora esta que ha reventado bastante aunque parezca ya no nos queda una caja de tacos todavía por abrir no me lo puedo creer esto esto se va a complicar demasiado y aquí no hay potenciadores chicos hay demasiados tacos hay demasiados tacos para poder hacer esto me estoy dando cuenta que aquí se complica este nivel se complica bastante y aquí no te va a ayudar nadie eso tenerlo claro no no me niego me niego me niego chicos a perder esto está está muy bien pero está muy complicado esta parte veis y más porque no te salen combinaciones buenas que es lo peor vale creo que va a ser hora de oh esta puede ser muy buena vale así ampliamos un poquito más el daño que podamos tener abrimos ahí la caja de tacos cuidado que esta puede ser buena combo bueno esperaba algo más la verdad es que esperaba algo más esto sí que me ha decepcionado un poquito pero bueno atentos a esta esta puede ser muy buena no 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 a ver ojo ojo bueno podemos juntar ahí creo que hacerle caso a esto no es buena idea os lo he dicho no es buena idea espérate 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 incluso saldremos bien y todo atentos no me lo puedo creer que hayamos ganado por pura chorra esto ha sido por pura chorra chicos ha sido por pura chorra vale esto lo podemos pasar uff ha estado complicado ha estado muy complicado vale tenemos sol me he perdido dos vidas por ahí pero se recuperan bastante rápido vamos a ver que es lo que podemos hacer y vamos a quitar esto ahí empieza a reventarlo perfecto y aparecen gallinas normales me encanta vale garden flower peach power vale flores de jardín lanzar guisantes bueno guisantes el poder o guisantes vale vamos a quitarnos esto nivel número 16 y no parece mal juego se ha complicado en un momento que no me lo esperaba yo pero veis aquí hay veces que digo yo porque ahora si me dejas y antes no me dejabas vale perfecto hay que acabar con la gelatina cuanto antes mejor bueno la gelatina y en este caso también los tacos ponen creo que demasiadas cosas complicadas para 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 vaciarte un poquito lo que es la beta vale ya te voy a romper ahí perfecto que tomaría oh esta si que es una buena decisión lo malo es que claro no hay nada que yo pueda hacer aquí porque porque yo quiero hacer un ultra mega combo y no puedo como veis se obliga a usar ese potenciador ojo a este ojo a este se va se va se va buah ese ha sido increíble para que lo pueda engañar nos vamos por aquí perfecto ahora otra vez vámonos muy buena eh ya tenemos solo 7 movimientos pero los hemos combinado de una buena manera rompemos aquí y aquí ahora otra esta buena a ver si baja un poquito los alimentos y hacemos un poquito de daño pero creo que no ahí si que lo hemos conseguido bien mejor de lo que yo esperaba incluso sacamos de estas vale 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 si bajamos estas se combinan ojito eh ojito vámonos en el último movimiento lo hemos conseguido pensaba que no me ha arriesgado y ha funcionado que suerte que vamos de tener eh os lo digo que suerte que vamos de tener aquí bueno sol nuevecito nos falta otro sol más puf que desarrollo chicos de los eventos no me lo esperaba yo esto eh vale continuamos y puf ahora son cajas más resistentes por lo que estoy viendo eh la verdad no me gusta que la pantalla sea tan pequeña debería llegar hasta aquí por lo menos hasta aquí arriba creo yo uf arriba podemos hacer algo no podemos hacer nada se hace que estamos jodidos a lo que nos saca en el lado porque aquí arriba no podemos tocar para nada ok me parece mal eh me parece bastante mal pero bueno veis aquí me han vuelto a fastidiar porque esto lo único que hace es fastidiar ahora mismo no puedo hacer nada más los movimientos están muy justos lógicamente y no te deja hacer lo que tú quieras aquí lo bueno es que claro van cayendo y si tienen suerte y se rompen se han roto veis por ejemplo aquí va a pasar otra vez igual seguro ojo esta puede ser muy buena ahí uff vale creo que si hacemos esto aquí va a ser brutal veis lo sabía lo sabía ahí va a ser brutal podemos juntar con esta eh ojito esa es buena idea atentos vale muy buena que haríamos nosotros ahora chicos porque no tenemos mucho mucho para hacer ahora mismo uff no creo que voy a hacer esto para intentar bajar una línea aquí voy a juntarlas para poder conseguir más nos faltan cinco movimientos voy a bajar aquí a ver si alguna caída hace que esto mejore porque estoy viendo que no me quedan tres movimientos y estoy jodidísimo chicos ojito esa esa explosión nos ha venido muy bien si tenemos suerte y explota algo al lado de las cajas aleluya simplemente puedo decir eso nos queda un maldito movimiento chicos y no va a ser suficiente que lo sepáis vamos a intentarlo pero creo que no va a ser nada suficiente esto no era muy complicado al principio en el lado no me han dejado mucho margen como veis no te dejan muchísimo margen que digamos bueno si se rompe ah mira veis cuando se acaban las combinaciones si te las genera eso pasa en todos los juegos así porque si no el juego se quedaría roto y no podríamos hacer nada pero bueno en serio no hay ninguna combinación mejor que pueda hacer no que desgraciado de verdad esto si que me mata ojito a esta se ha sido muy bueno que parezca no y esta todavía mejor a ver oh esa también me puede venir bien después ahí está perfecta podemos juntar una de estas e intentar hacerla caer no creo que voy a hacer eso justamente veis aquí reventamos y ahora atentos nos quitamos todas esas de una si consiguiéramos que esta bajara lo suficiente podemos hacer esto ahí está y lo quitamos en unos cuantos en unos cuantos movimientos ahora que haríamos esta puede ser buena idea para hacer esto y que se rellene más de más de más de plantas frutas o lo que sea esto vale o comida para los zombies sería comida vale esta esta está muy complicada ojito no me he dado cuenta esta que esta puede ser que nos salve la vida ahora como podríamos bajar esta plantita aquí vale me la voy a jugar mal hecho en jugármela mal hecho no vamos a tener la suerte de que todo caiga bien no estos niveles se complican más que los de la primera sesión más que los del primer vídeo a ver vamos a ver si podemos llegar a reventar aquí yo reventaría arriba primero siendo sincero creo que se va a estar ahí está el truco en reventar arriba primero ahora otra vez aquí ahí está hermano ahí está el truquito no me deja en serio bueno da igual rompo así ojo esta ojo esta que gustazo lo prometo que gustazo a ver es que no quiero romper esto porque aquí eso es lo que iba a pasar me temía que iba a pasar eso vale rompemos ahí atentos a a algún momento esto es extrañísimo que va a salir oh que buena rompemos azules ahí está ahí está esta es la buena vale verdes ahora ya nos queda aquí arriba que esa se la va a limpiar este perfecto conseguimos pasar este este intento uff hay que reconocer que estos niveles se complican a veces demasiado chicos tenemos dos soles vamos a ver que ocurre ahora nos llevamos los bolsillos con moneditas y completamos otra de estas aparece rosita peleona y pa 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 wow y espeja ahí cuidado hay un no sé como se llaman los granjeros estos que llevan el tridente pero bueno vale tenemos todavía misiones por hacer tenemos la de bonchotacular o sea es una bonchot que hay que sacar ahora será el siguiente amigo nuestro que venga a luchar pero bueno lo vamos a dejar por aquí en el día hoy gente me está encantando la beta en cierta manera en otro cierta manera creo que no pero bueno ya me dejáis vosotros en los comentarios que os está pareciendo hasta este momento nos vemos en la próxima cracks chao chao